Música Are you okay? Bienvenidos otro día más al canal, espero que estéis todos muy 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 bien Y nada, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo cortito Iré incluyendo los vídeos que pude grabar Como podéis ver en el título, viajé a España hace muy poco Por el tema del coronavirus decidí grabar un poco el proceso o el procedimiento Y ver cómo están las cosas tanto en Reino Unido como en España Y lo que hay que hacer para tanto salir como entrar de cada país Entonces os meteré los clips que pude grabar No pude grabar mucho la verdad porque fue bastante estresante En temas, todo, mucha seguridad, con la mascarilla Os voy a mostrar si estaba cumpliendo la normativa de la mascarilla En aeropuerto inglés, aeropuerto español Y el tema papeles Os meteré ahora los clips y luego en el final del vídeo os cuento Antes de empezar como siempre os invito a que os suscribáis a mi canal aquí debajo Para estar actualizados de todos los vídeos Y que le deis click a la campanita para que así os lleguen notificaciones Bienvenidos un día más al canal Como podéis ver estoy en modo vlog Y quería hacer este vídeo cortito Porque voy a intentar grabar el proceso de viaje Ya que me voy a España unos días Entonces como sé que con el tema del coronavirus Mucha gente aún no ha podido viajar O no ha querido viajar Y estamos, pues, inclusive yo, muy perdidos en cómo va a ser el proceso Pues nada, en breve iré saliendo hacia el aeropuerto E intentaré grabar lo máximo posible E ir explicándoos, pues eso, cómo están las medidas de control Antes que nada, lo único que... Vuelo con Ryanair Y sí que es verdad que del país que vienes al país que vas Te mandan un correo electrónico Con la documentación que tienes que cumplimentar Cosa que es por el coronavirus Pero bueno, eso es lo único que sé Más que nada, pues eso, la mascarilla va a ser obligatoria en el aeropuerto Todo el viaje en el avión Pero bueno, intentaré grabar lo que pueda Para saber si sale un vlog cortito Y que os pueda interesar para cuando decidáis viajar Así que nada Bueno, por hacer un review en el aeropuerto He pasado ya el control Básicamente está todo un poco más lento que de costumbre Pero todo idéntico Ninguna medida diferente Quitando la mascarilla Está todo lleno de estaciones con alcohol en gel Para que te vayas pasando por las manos Y nada, tardan un poquito más En revisar todo Todo el mundo con guantes, con mascarilla Y listo, todo igualito Y nada, aquí ya pues aquí adentro La gente que está comiendo Hay como un restaurante Entonces están allí sin la mascarilla Porque está bueno Bueno, me acerco un poco al móvil Porque siento decir que desde el momento número uno Que entré con la mascarilla al aeropuerto Y sigo aquí esperando a que abran las puertas de embarque Y desafortunadamente El 70% de la gente O lleva la mascarilla aquí debajo en el cuello O no la lleva Hay niños que no la llevan Van al lado de sus padres Y no la llevan tampoco La gente está entrando a comprar A las tiendas del aeropuerto sin mascarilla Solamente el 30% de personas La llevan puesta o bien puesta Porque hay gente que la lleva Ya os digo aquí abajo Y está claro que hay que comer Hay que beber Pero llevo aquí media hora Y la gente está sentada Esperando sin mascarilla, sin nada Y aquí nadie dice nada Ni hay una seguridad, ni hay nada Y bueno, como habéis visto en los vídeos La verdad que en Reino Unido fue un poco caótico Yo estuve como una hora esperando en el aeropuerto Y la mayoría de gente iba sin mascarilla Tanto padres como niños, etc. O llevaban la mascarilla por aquí debajo Como en el vídeo que os puse Lo cual fue bastante frustrante Porque el Reino Unido O el gobierno británico Sigue diciendo que la mascarilla es obligatoria En transporte público, aeropuertos Ahora lo han incluido en las tiendas Pero la gente no hace caso Yo vi un par de seguridad del aeropuerto Paseando, viendo a la gente Y no decían absolutamente nada Lo cual me parece bastante mal Porque por ejemplo Encima del avión no pude grabar Pero los azafatos En este caso Eran de Ryanair Estaban recordando Cada 5 minutos Que había que llevar la mascarilla En todo momento Incluso si paseaban por el pasillo Vieron a dos personas Con la mascarilla bajada Y les recordaron Que se la tenían que poner Solamente pues eso Te la podías bajar Para tomar agua Comer algo rápido Y volverte la a poner Y luego pues Era todo como un poco más de presión Al igual que cuando llegué a España Si que es verdad Que en el aeropuerto En España La mayoría no Casi todo el mundo Llevaba mascarilla Creo que no había nadie sin mascarilla El tema del control de seguridad Todo fue mucho más exhaustivo A lo mejor la gente dirá Estás diciendo esto Porque eres española Y quieres aplaudir a los españoles Pero no Si que es verdad que Me di cuenta de esa diferencia En tema documentos Yo me informé bastante De lo que había que hacer Antes de volar Porque me di cuenta Que luego en el momento exacto Muchos ingleses sobre todo Estaban como que Que esta pasando Que tengo que entregarte Cuando llegabas a España Nada mas Aterrizabas Pasabas el control De pasaportes De aduanas Tenías que llevar un papel Que era Nada Un folio Cara por delante Y cara por detrás Con tus datos Teléfono de contacto De donde viajabas A donde viajabas Donde te ibas a quedar En España Y tu firma Básicamente Yo lo imprimí en casa Lo rellené Y ya lo llevaba encima Para llegar al aeropuerto Y darlo Nada mas llegar Porque si no Te apartaban en un lado Para rellenarlo Allí manualmente Lo mismo Volviendo a Reino Unido Solo que un poco más Complicado Entre comillas En el sentido De que Era todo online Tenías que entrar En la página del gobierno Lo bueno es que Te dan la opción De rellenar Este formulario Hasta 48 horas Antes de volar Entonces yo El día de antes Ya lo había rellenado Todo y te mandan Un pdf A tu email Con todo lo que Has rellenado Entonces cuando ya Entras a Reino Unido Entrando por Las aduanas Tenías como Un policía Con dos colas La primera era Si ya lo habías rellenado Le mostrabas tu teléfono O el documento Pdf impreso Y te dejaban pasar Directamente Al control de pasaportes Y si no lo habías rellenado Te apartaban también A otro lado A que entraras En la aplicación Y lo rellenaras Es un poco Malo En el sentido De que En la página del gobierno El documento Para entrar en Inglaterra No era una hoja Por delante Y por detrás Eran como 20 preguntas 30 preguntas Que lo tenías Que ir rellenando Entonces era bastante Más exhaustivo Esto ha sido el vídeo De hoy Solo quería que supierais Un poco así En resumen Si estáis pensando En volar Como están ahora A día de hoy Las cosas Así que nada Espero que os haya sido útil Si os ha gustado Dadle like Dejadme en los comentarios Si habéis tenido alguna experiencia Viajando En estos tiempos de cuarentena Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.